I Don't I Don't es el tercer álbum de estudio del cantante de reggaeton Don Omar Lanzado al mercado el 28 de abril de 2009 bajo el sello discográfico Machete Music Y distribuido a todo el globo terráqueo por Universal Music Group Este álbum marcó el regreso de Don Omar después de que pasaran 3 años desde su último álbum de estudio King of Kings Además de mostrarnos una versión muy adelantada, futurista e innovadora en cuanto a ritmos e imagen se refiere Y en este video veremos todos los detalles a 12 años de lanzamiento del álbum I Don't El título del álbum se dio debido a que es la muestra exacta del cambio radical que Don Omar quería proyectar en esa época En cuanto a su carrera musical En el concepto del álbum dice ser mitad hombre mitad máquina como se puede escuchar en el tema CO2 de la producción Por el contrario también hay canciones lentas como Shao Vela Donde trata de las relaciones perdidas Declarando que a diferencia de sus álbumes previos este era un álbum conceptual Don Omar admitió que estaba preparado para cambiar su género y que el mundo se adaptara a ese cambio Aún cuando otros artistas del reggaeton como Wisin Yandel o Arcángel Declaraban que nadie podía ser capaz de cambiar por completo a un género Ante esto Don Omar declaró que si era posible porque la gente estaba pidiendo un cambio y él se lo iba a dar El objetivo del disco fue dar a conocer por qué Don Omar decidió transformarse y para qué En los videos de Chosen y Virtual Diva se da a entender la razón de este cambio También se había anunciado una nueva versión I Don't 2.0 de Prototype que nunca salió Por el contrario se liberaron canciones para descargas digitales Entre ellas unas colaboraciones con Daddy Yankee Que sirvieron para limar a aspereza ya que se habían distanciado y no habían grabado ninguna canción juntos desde el 2003 Por lo cual lanzaron no solo una sino que tres canciones Desafío, el remix de Hasta Abajo y Miss Independiente El álbum está compuesto por 10 temas que juntos suman un total de 38 minutos con 45 segundos Las letras de las canciones estuvieron a cargo de William Omar Landrón, Armando Rosario, Daniel Fornaris, Paul Idizarri, Eddie Montilla y Robin Méndez Los productores encargados de este álbum fueron Diesel, Danny Fornaris, Echo, Lex y Robin El track número uno del álbum es The Chosen Este junto a Virtual Diva fueron lanzados en formato de cortometraje En este tema prácticamente se da a conocer la razón por la cual Don Omar tituló I Don't a este proyecto Don Omar declaró que este tema era un claro ejemplo del cambio radical que le pasó a él en la música La canción tiene una duración de 3 minutos con 51 segundos y fue producida por Diesel El tema número 2 del disco es Virtual Diva que fue presentado como el primer sencillo del álbum La canción fue presentada en noviembre de 2008 con un video musical a cargo del director Carlos Pérez Este videoclip se filmó en la ciudad de La Plata, Argentina Y cuenta con la participación especial de la modelo Ingrid Grucke La canción combina sonidos electrónicos con reggaetón y hip hop Para este film se requirió la ayuda especial del departamento de seguridad e inteligencia Perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires Ya que se trata de una base científica Virtual Diva también fue incluida en el soundtrack de la película Rápidos y Furiosos 4 En esta película Don Omar forma parte del elenco junto a Tego Calderón Además la canción aparece en los videojuegos Grand Theft Auto 4 y Sims Road 3 La canción número 3 del álbum es Blue Song Canción escrita por Daniel Fornaris y William Landrón Con una duración de 3 minutos con 32 segundos y producida por el mismo Danny Fornaris En la cuarta posición del disco nos encontramos con el tema Shaobella Presentado como el tercer sencillo del disco El tema tiene una duración de 4 minutos con 23 segundos Está escrito por Paul Irizarry, Eddie Montilla y William Landrón Y producido por Echo El track número 5 es Oasis Canción producida por Echo y Efecto Escrita por William Landrón con una duración de 4 minutos con 22 segundos El tema número 6 es Sexy Robótica Publicado el 6 de mayo de 2009 como el segundo sencillo del disco Esta canción se convirtió en el máximo debut del Latin Routin Airplay al posicionarse en el sitio número 28 El tema fue escrito por William Landrón y producido por Lex, Robin y Danny Fornaris Con una duración de 3 minutos con 53 segundos La canción número 7 de la producción es How We Roll Con una duración de 4 minutos con 5 segundos Este tema fue escrito por Don Omar y producido por Lex y Robin Además esta canción incluye las voces no acreditadas del cantante Rel En la octava posición del disco nos encontramos con el tema Galactic Blues Esta canción fue escrita por Danny Fornaris y William Omar Landrón Tiene una duración de exactamente 4 minutos y fue producida por Danny Fornaris El track número 9 de la producción es CO2 Tema que fue producido por Danny Fornaris y escrito por el mismo Danny y Don Omar Con una duración de 3 minutos El último informe de la ría gordito pa' que te rías Dice que tu compañía era tremenda porquería Por último el álbum cierra con el tema Sci-Fi El cual fue escrito por William Landrón y Robin Méndez Y producido por los productores Lex y Robin El tema tiene una duración de 3 minutos con 40 segundos Esta canción contiene un sample de Perreo Perreo de la producción Reggaeton Sex Vol. 2 de DJ Blast del año 2000 En cuanto al rendimiento comercial del álbum Los sencillos Virtual Diva y Sexy Robótica En Estados Unidos lograron ventas estimadas en 100.000 copias para el año 2010 El 9 de noviembre de 2009 Universal Music Argentina Anunció que Virtual Diva había pasado las 100.000 descargas digitales en el país Por lo que fue certificado oro y posteriormente fue certificado como disco de platino Virtual Diva también alcanzó la posición número 1 en el Billboard Hot Latin Songs La número 1 en el Billboard Latin Written Airplay Y la número 1 en el Billboard Latin Tropical Airplay Todas de Estados Unidos En cuanto al álbum alcanzó posiciones favorables en varios listados semanales a nivel mundial Como Pro Musicade de España El Billboard 200 de Estados Unidos La lista Amprofond de México Entre otras En las listas anuales el disco alcanzó la posición número 5 del Latin Written Album de Estados Unidos Y la posición número 14 del Top Latin Album del mismo país en el año 2009 Y en 2010 alcanzó la posición número 20 en el Latin Written Album de Estados Unidos No hay duda de que I Don't Fue un disco completamente revolucionario y futurista Donde también Don Omar nos demostró la increíble versatilidad con la que cuenta a la hora de interpretar temas Además de que fue muy adelantado a sus tiempos con los ritmos que incluyó en el álbum Ritmos que tiempo después se fueron incorporando en el género Con I Don't El Rey nos demostró que podíamos disfrutar del reggaeton de una manera completamente diferente Y es por eso que a 12 años de su lanzamiento seguimos recordando el álbum de Don Omar I Don't Y esto fue todo por este video Si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal Si te suscribes no olvides activar la campanita ya que esta es la única forma para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter En la descripción de este video te dejaré los enlaces Quiero que me dejes saber en los comentarios cual es tu canción favorita del álbum I Don't No te olvides que yo soy Ramón Cho Y hasta la próxima